Tu quisiste derrumbar mis versos y esfuerzos Yo te quise atrapar con rezos Yo te quiero mirar Yo te quise atrapar con besos y el perfume de altar Pero no, no dudas Si yo no te atrapé y tu alma lo hará No, no dudas Por mis amigos no llegarás Triste caminante por la avenida Del dorado hasta el rico té Fumando cigarrillo Las cenizas prevén tu olvido Trataba un testigo A quien le conté mi frío de amor Pero no, no dudas Si yo no te atrapé y el karma lo hará No, no dudas Por mi camino Tú llegarás Y tú intentaste derrumbar mis versos y esfuerzos Yo te quise atrapar con besos y te quiero admirar Yo te quise atrapar con besos y perfume de altar Yo te quise atrapar con besos y perfume de altar Yo te quise atrapar con besos y perfume de altar Fuiste caminante por la avenida Del dorado hasta el rico té Fumando cigarrillo Fumando cigarrillo Las cenizas prevén tu olvido Fuiste caminante por las calles Deshonrado y navegante Escondiendo tus heridas Para luego así desquitarte Y yo hice triste Y yo hice triste caminante por la avenida Del dorado hasta el rico té Fumando cigarrillo Tras cigarrillo Las cenizas prevén tu olvido Falta de un testigo A quien le conté mi frío de amor Gracias por ver el video